Y es que a ti todo el mundo me recoge, una manera descomunal, por eso a mí la vida me camina, por eso a mí no tío me da igual, y es que a ti todo el mundo me recoge, una manera descomunal, por eso a mí la vida me da igual.